Duplicar la energía de las caucharias, parecía ser el objetivo del viaje a China. Cuando hablamos de esto no quiere decir que vamos a duplicar el parque existente en Cauchari, pero hace mucho tiempo Power China presentó al gobernador de la provincia un proyecto para generar 1500 megavatios de energía renovable en la provincia de Jujuy. Esto es acorde con las pretensiones del gobernador Gerardo Morales de cara a un futuro inmediato, digamos, pero la realidad indica que hoy no es posible llevar adelante una expansión de esa naturaleza. Las posibilidades de evacuación no lo permiten, digamos, desde ya. ¿Cómo era este proyecto? Y era un proyecto que tenía 500 megavatios de energía que tenían que ver con la energía hídrica y otros 1000 megavatios que tenían que ver con la energía fotovoltaica. ¿Qué es lo que se hizo ahora? Lo que se hizo ahora es la firma de un preacuerdo que tiene que ver con desarrollar un proyecto similar al de Cauchari, son plantas de energía de 100 megavatios, lo que se va a desarrollar son 300 megavatios, la estructura es prácticamente la misma y la estructura de construcción y de financiamiento también es la misma, que se va a hacer con Power China y que se va a hacer también, de llevarse, por supuesto, en feliz término esto, con el Eximbán chino, digamos, con un modelo prácticamente similar al otro. El tema es las posibilidades de evacuación. Por eso este rediseño y lo que se larga ahora o se pretende largar en forma inmediata en este año son estos 300 megavatios, los cuales 100 podrían ir construidos, ¿no es cierto?, en la zona de Cauchari, que admite la posibilidad de un parque de 100 megavatios más, porque la línea de 345 que evacúa esa electricidad que está conectada a Cobos y la que va a Chile puede permitir hasta 100 megavatios más, aparte de los 300 que ya se están construyendo. Los otros 200 tienen que ver con la Finkelpongo. ¿Por qué se elige la Finkelpongo? Porque los estudios de radiación solar dicen que es absolutamente admisible, tiene muy buena radiación solar una zona de la Finkelpongo. Y el segundo tema que es fundamental también es la proximidad, prácticamente ahí, a muy pocos kilómetros, con la línea de San Juancito, ¿no es cierto?, la línea de 500 que permitiría inyectar en el sistema interconectado nacional. De esta manera lo que se está trabajando, digamos, lo que se ha avanzado en este viaje es para construir 300 megavatios en el marco de este convenio. ¿Cómo se podría hacer? Se va a llevar adelante lo que se pretende es una firma durante la reunión del G20 en el mes de noviembre, donde va a venir el presidente chino, Xi Jinping, donde se pretende en este momento firmar el acuerdo para la construcción de estos 300 megavatios, que sería un emprendimiento privado. ¿Cómo se financia esto? De la misma manera que Cauchari, el 85% lo va a financiar el Banco Power China, el Eximbán chino, perdón, y el otro 15% hay que salir a buscar un financiamiento similar al que ya se logró. Puede ser un bono verde, el bono verde ha dado muy buenos resultados, ustedes recordarán que se salió a buscar un valor y se tuvo ofertas por tres veces más. Bueno, hoy puede ser que sea el mecanismo exactamente el mismo. Ahora, ¿a quién se vende esta energía? Este es el gran interrogante, digamos. Una de las posibilidades es Camesa. ¿De qué manera? En el mes de octubre se va a llevar adelante el Renovar 3, que es una nueva licitación para la construcción de parques solares en la República Argentina, donde se van a licitar mil megavatios más. Bueno, Jujuy va a estar con estos proyectos, digamos, para tratar de lograr el financiamiento por este mecanismo. La otra forma es la venta mediante contratos privados. Acá estamos hablando de que se puede inyectar esto en el sistema interconectado y vendérselo a empresas privadas. ¿Qué significa esto? Porque hablamos de 300 megavatios y se puede llevar un convenio con una gran empresa, llámese ARCOR, por decir algo, donde se le provee desde acá esta energía. Bueno, esto es lo que se selló en los preacuerdos en el viaje a China, esto es lo que se presenta ahora en este momento y esto es lo que se pretende durante este año concretar. La duplicación del parque cauchari con 300 megavatios más, 100 en esta zona, en la misma zona de La Puna, otros 200 en lo que sería, no es cierto, la cercanía a Ciudad de Perico, en lo que es la finca El Pongo. Esto es lo que la provincia de Jujuy está avanzando en el marco de las energías renovables. Jujuy está avanzando en el marco de las energías renovables.